A diario manipulamos toda clase de objetos sin ser conscientes de que podemos tener entre las manos auténticas joyas del diseño. Piezas como las que estos días pueden verse en Madrid. Se trata de obras creadas por los diseñadores españoles más destacados del diseño en los últimos 25 años. Cada uno de estos objetos expuestos en la central de diseño del Espacio Cultural Matadero de Madrid son mucho más que simples objetos. Este lavabo no es solo un lavabo, ni esto solo una silla. Todos son obras de destacados diseñadores reconocidos con el Premio Nacional de Diseño, el más alto galardón que se otorga en España a empresas y profesionales señalados por su excelencia en esa disciplina. Este año se celebra la 25 edición con una muestra especial que reúne por primera vez las creaciones de los diseñadores premiados en el último cuarto de siglo. Lo que pretende esta exposición es dar una visión de que el diseño forma parte de nuestra vida cotidiana. Queremos acercar a nuestros grandes diseñadores a la población general. La mayoría de la gente que probablemente está usando cosas de ellos se dé cuenta de que está sentado en un sofá que a lo mejor el diseñador es un premio nacional. Tampoco hay que apreciarlo como diseño. Yo creo que es bonito sacar una caja de cualquier cosa que esté bien embalada y que sencillamente nos apetezca tocarla y desenvolverla y ver qué hay dentro. Pero tampoco hay que estar agradeciendo el diseño con su palabra. Los Premios Nacionales de Diseño Español nacieron en 1987 con la intención de transmitir la cultura del diseño a la sociedad. Desde entonces han contribuido a promocionar la marca España dentro y fuera de nuestras fronteras. En aquella primera edición resultó premiado Miguel Milá, autor de esta lámpara, y Andrés Ricard, autor de estos frascos de colonia y creador de la antorcha para los Juegos Olímpicos de 1992. Si miramos la evolución en estos 25 años nos damos cuenta de cómo España ha ido forjando un tejido empresarial y de diseño que ya podemos empezar a hablar de diseño español con cierta alegría. Entre las creaciones de autores premiados en los últimos 25 años figuran objetos tan familiares para los españoles como los lavabos de la marca Roca de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño en 2002, o las sartenes y ollas a presión de Jocser Yuska, premiado en 1990. Todos ellos fueron galardonados por su utilidad, su belleza o por aportar soluciones innovadoras que a la vez eran sencillas. La caja de gelocatil lo maravilloso que tiene primero es su modestia, es decir, todos tenemos esa caja, hemos tenido esa caja en nuestro armario, en el baño, sin saberlo, pero todos hemos disfrutado de la claridad de su diseño gráfico, de su packaging. El diseño español tiene esa calidez mediterránea, que otros países son mucho más puristas en las líneas, tienen una tradición más sobria y quizá es un diseño más emocional que otros. Convencidos de que el diseño no es una opción, sino algo inevitable, los responsables de esta exhibición que podemos ver hasta el próximo 2 de mayo aseguran que la evolución del diseño en los próximos 30 años vendrá marcada por los avances en tecnología y el cuidado del planeta. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.